Siguiendo con el Fénesis, ahora tenemos uno de los boxing más raros cabrón, pero me preguntarán ¿Qué es esto? ¿Para beber? No es así, ni intenten beber. Esto, de hecho aquí, espero que YouTube no me censure, es para limpiarse en lugar de usar papel. Es un bidet, un bidet portátil, que para muchas personas es de mucha utilidad, ya que puede ser que tengan problemas para cansarse, o alguna deficiencia, algún problema de salud. Aquí está, viene para que lo lleves a donde quieras, de viaje, a la escuela, al trabajo, y parece como una botellita de agua. En este caso es la marca Biovidet. Este se puede apretar. No lo vas a cargar con agua, lo vas a tener vacío. Y ya cuando lo necesites utilizar, lo llevas a la regadera, digo, a la regadera, lo llevas a una toma de agua, lo llenas, luego lo podemos tapar. Veamos si esto está bien, ¿sí? Lo tapamos, sin darle la vuelta todavía, y entonces lo armamos así. Ya que esté así, lo vas a poner a como más te acomodes, y vas a empezar a apreturar para que salga agua. Y con esto, va a limpiar todo aquello que esté sucio, por ahí. Y esa es toda la utilidad. Después de que acabes con él, puedes tirar el agua que te presta, lo guardas, bien limpio obviamente, en caso de algún accidente. Lo guardas en tu bolsita, y te lo llevas. Y con eso, ahorras mucho papel, porque solamente vas a tener que secarte al final, y no vas a tener que estar gastando en eso. Esto es de mucha utilidad para muchas personas, en caso de que no quieran instalar uno, o no quieran este... O no puedan tener uno en su casa. Simplemente este cuesta como 200 pesos en Amazon. Y ya tienes tu bidet, portátil, y para viajes. Este que es raro, nos vemos en el próximo video. Deja tus comentarios abajo, y hasta la próxima. Bye.